¡Aplausos! Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la filsa, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video, para que vayas captando. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video, para que vayas viendo el video. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video, para que vayas viendo el video. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video. Que bonito y lo bonito, como no, así es como se vive en la fila, mi compañero Nester, para que vayas viendo el video. Amén Aunque no sé de ti, no crees que yo te olvido No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Aunque no sé de ti, no crees que yo te olvido No te olvides, no te olvides 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 No te olvides No te olvides, 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 no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides 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 El ave margado de que cuando se volviera Le bailarán su callo y un lucho aparecerá Gritos a bache cantarón, sus amigos no recuerdan Bien, pero, pero, gracias a sus amigos Amistades, patinero, también de sus hermanitos Una artista y otra banda, topa con el borrachito Borrachito he pasado mi vida y ahora yo con este vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida y ahora yo con este vicio infeliz Si la gloria me miraran una copa, subiría la gloria más feliz Si la gloria me miraran una copa, subiría la gloria más feliz Ay, les encargo toditos mis amigos Que cuando mueran, me lleven a cerrar Ay, les encargo toditos mis amigos Que cuando mueran, me lleven a cerrar Que cuando mueran, me lleven, me lleven, de vino y de mezcar Que cuando mueran, me lleven, de vino y de mezcar ¿Dónde están esas negras botellas? En mis manos nada más quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Pobre alma no te olvidar Nuestras negras son ahora muy distintas Pero es de otra y vacío sin confundir ¿Dónde están esas negras botellas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hacer una mega rueda! ¡Una mega rueda! ¡Un círculo solo de la cinta! ¡A que sea el círculo de las doce, de las doce! ¡Y que los doce se pongan en el centro! ¡Sale, coño! ¡Vamos a hacer rueda! ¡A que sea el círculo de las doce! ¡A que sea el círculo de las doce, de las doce! ¡Una rueda para que los que no hay de iguales venen los lugares! ¡A que sea el círculo de las doce, de las doce! ¡A que sea el círculo de las doce, de las doce! ¡A que sea el círculo de las doce, de las doce! ¡A que sea el círculo de las doce, de las doce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se mantengura fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Italia y activa! ¡Suscríbete! ¡Justo! ¡Suscríbete!